¿Qué es la evaporación potencial de las plantas? Tiene una relación directa con la medición que se hace en un tanque que se llama tanque vaporímetro. El tanque vaporímetro es una cubeta de agua en la cual una persona mide cuánto se evaporó en un día. Por ejemplo, si hay en el agua una cantidad de, digamos, 100 milímetros al inicio del día y al final del día, él mide que el espejo de agua mide 90 milímetros, quiere decir que hubo una evaporación de 10 milímetros. Y eso se hace de forma manual, día con día, a lo largo de las situaciones que hacen en todo el país y particularmente en Zacatecas. Y hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Entonces, si mide uno la evaporación del tanque vaporímetro, pues uno asume que es la misma evaporación que hay en suelo y plantas. Y debido al cambio climático, hemos notado en las últimas décadas que hay incrementos en la temperatura de todo el planeta. De hecho, el año pasado fue el año más caliente en los últimos 50 años. Y particularmente, pues la temperatura tiene un efecto significativo en otros eventos como son las tormentas. De igual manera, las sequías son más prolongadas, ¿sí? El frío ha sido más intenso. Que yo recuerde, nunca había nevado en un marzo. Y en este marzo nevó. Fue una nevada a inicios, a inicios de la primavera, a finales del invierno, lo cual pues ya no era usual para un clima como el de Zacatecas. Tuvimos un evento climático, pues extremo, que fue una granizada muy, muy intensa en la ciudad de Zacatecas. Que normalmente en un mes como octubre, que es un mes seco, no se había dado en las últimas décadas. Entonces, es algo que nos llama la atención a la gente que estudiamos el cambio climático. Y entonces, una cosa interesante es que las mediciones que se han hecho a lo largo del tiempo, pues nos han indicado que la evaporación que se está midiendo en los tanques evaporímetros ha ido descendiendo conforme ha pasado el tiempo. Es decir, hace cinco décadas se evaporara más agua que la que se evapora actualmente. Entonces, esa es una paradoja, porque uno pensaría que a más temperatura, más evaporación. Sin embargo, la evaporación va a la baja. Es decir, en Zacatecas hay menos evaporación en la actualidad. Y eso es lo que estamos estudiando nosotros. Estamos estudiando la evaporación que se ha presentado en todo el estado de Zacatecas. Y a lo que llegamos, justamente, es que en la actualidad, con el cambio climático, lo que se manifiesta es que en lugar de un incremento en la evaporación, hay un descenso en la evaporación. Hay que bajar las emisiones de bióxido de carbono, los estrofocarbonados. Es decir, los gases de efecto invernadero hay que tratar de disminuirlos. ¿Cómo se disminuyen? Pues usando menos el automóvil, quemando menos combustibles fósiles, usando más la cuestión eléctrica. Es decir, usar energías renovables, como la energía limpia, como la energía solar, la energía eólica. Y, pues, abonar, pues, en pocas palabras, con un dedito de manera a todos, a que usemos menos contaminantes, sobre todo los combustibles fósiles. Usar menos el automóvil, usar más la bicicleta, caminar, reciclarlo, mediar lo posible. Y, por supuesto, tratar de usar el agua en forma consciente. No regarla, en otras palabras. Usarla como se debe utilizar, pero sin hacer dispendio ni del agua ni de la energía. no regarla, no diga el agua ahí. No. Sigla. No. No. Gracias por ver el video.